estamos en comunicación con carlos del frae diputado de la provincia de santa fe por el frente amplio por la soberanía te damos la bienvenida carlos por esta comunicación y queríamos charlar un poco con vos sobre la situación que se está viviendo actualmente en rosario por ahí llega mucha información o cierta información también y queríamos empezar esta entrevista que contándonos un poco cuál es la situación que ya se viene dando desde hace años en relación a las bandas de narco a ciertas situaciones de violencia en particularmente la ciudad de rosario el 24 de abril de 1978 ya que dentro de poco se van a cumplir 46 años de la llegada del primer cargamento 200 kilos de cocaína que fue un negocio que fue llevado adelante por la dictadura de videla en la argentina y la dictadura de banser en bolivia desde entonces hasta acá tenemos 46 años de desarrollo de lo que hoy los paraguayos llaman la hidrovía de la cocaína los restos de esos cargamentos que salen desde el puerto de rosario y de los puertos privados del sur de la provincia de santa fe que van a distintos lugares del mundo los restos las obras de eso en lo que se disputan territorialmente 47 bandas narcopoliciales en rosario que han generado centenares de asesinatos especialmente en los últimos 11 años en la ciudad rosario de esas 47 bandas hay una decena que ahora aparentemente se han unido para generar asesinatos de gente inocente gente inocente que ya venían matando hace rato por otro lado porque aquí hay al va algunas narcos son ceras que son muy fuertes como por ejemplo se matan entre ellos se matan entre ellos es una especie de descendencia actual del por algo será de la dictadura es algo clasista además decir eso de que se matan entre ellos porque en realidad no es así y siempre hubo muertos inocentes lo que pasa que ahora le han agregado una literatura con caligrafía con ortografía muy claro a los cuatro asesinatos últimos de la semana pasada a jóvenes trabajadores dos taxistas un colectiveros y un empleado de una playa de estacionamiento eso es porque han decidido así de esta manera esmerilar tratar de hacer acciones destituyentes contra el gobernador puyaro que apenas llegó modificó las condiciones de encarcelamiento de los presos de alto perfil le dio una mayor rigurosidad y eso generó esta reunión de algunas de estas 47 bandas el problema es político provincial pero sin embargo esto se utiliza para servir como ejemplo a la repetición del modelo del proyecto que eeuu impuso en américa latina desde los años 90 en adelante que se llama doctrina seguridad continental ya no era la lucha contra el subversivo político sino la eliminación del narcoterrorismo eso se aplicó por primera vez en colombia ya generado 800 mil muertos se aplicó por segunda vez en lo que fue el plan mérida en méxico y generó 300 mil muertos y por supuesto el narcotráfico sigue creciendo se aplicó en brasil incluso con lula como presidente y con 40 mil muertos con lo cual evidentemente este plan político de eeuu es un plan político económico el plan político control social de la población especialmente de las juventudes para que no se vuelvan a ser revolucionarias como en los años 70 por eso mandan al ejército por eso increíblemente la situación de rosario marca un retroceso de la democracia a nivel nacional porque se quiere modificar la ley de seguridad interior de la argentina una de las leyes claves fundantes de la democracia recuperada en mil novecientos ochenta y tres y eso genera que mucha gente hoy está pidiendo nada menos ahora en marzo del dos mil veinticuatro a horas del veinticuatro de marzo está pidiendo como si fuera mil novecientos setenta y cinco el regreso de los militares en las calles de la ciudad rosario que una vez están en rosario van a estar después en otras provincias con el objetivo de siempre generar control social y represión a la protesta frente a un gobierno absolutamente desesperado por producir el saqueo que le manda hacer estados unidos y en forma simultánea al poner al ejército en cuestiones internas se va a internacionalizar todo aquello que tenga que ver con la garantía de que la riqueza argentina se vaya a eeuu por eso en forma simultánea la sangre derramada de trabajadores en las calles de rosario el comando sur del ejército norteamericano fue admitido por la administración general de puertos para que se queden con el control y la planificación del río paraná y todas las riquezas que es el setenta y cinco por ciento de las exportaciones argentinas quede en manos estadounidenses estamos en un panorama muy bravo para la democracia argentina es un momento de enorme retroceso con la excusa del narcotráfico es el viejo plan de los estados unidos que ahora evidentemente nos toca por resignación de nuestros gobernadores por posición absolutamente la calla del presidente milay nos toca a la argentina y realmente es muy complicado lo que viene podríamos decir que un poco el cambio de estas condiciones por parte del nuevo gobernador a los presos digamos de alto perfil hicieron digamos que esto empezar a suceder pues la situación que se vive más desde la ciudadanía y cuál crees o cuáles son digamos las instancias que ustedes están impulsando desde el frente amplio por la soberanía en relación a qué tiene que hace el gobierno provincial para dar una respuesta ante esta situación nosotros ya dijimos de hace años que la respuesta a esta situación es que el problema policial en rosario es un problema político y que hay que intervenir civilmente la comisaría que desde hace años trabajan para las organizaciones narcos y eso lo tenemos que hacer nosotros incluso nosotros como diputados acompañar a gente que quiere hacer bien las cosas de la policía eso sería muy importante porque se eliminarían las zonas liberadas los gobiernos de facto que hay en los barrios por estas bandas que son todas narcopoliciales eso sería realmente muy importante y en forma simultánea triplicar el presupuesto asignado a trabajo educación cultura alegría y deporte justamente en los barrios estragados por estos gobiernos de facto que producen estas bandas narcopoliciales lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo lo seguimos repitiendo y en relación a lo nacional esto que me planteaba sobre la modificación digamos de la ley de seguridad interna si no me equivoco cuáles crees que son los aspectos digamos a tener en cuenta o que también le podemos pedir a nuestros representantes locales para poder pensar y dar una respuesta que hoy tiene que ver con rosario pero que bueno sin lugar a duda también hay otros lugares del país que se ven de alguna manera también amenazados por estas situaciones de violencia vinculados no al narcotráfico el ejército y las fuerzas armadas están para cuidar las fronteras y cuidarnos de invasiones extranjeras que tenemos varias ya en la argentina así que modificar lo que dice la ley de seguridad interior para que el ejército se meta en cuestiones internas es meternos en el tránsito de los últimos 30 años de américa latina con resultados nefastos y además repetir una historia que terminó muy mal para nuestro pueblo así que salvo que quieran ser todos cómplices del de lo que impone estados unidos de los años 90 no creo no debe dar para modificar la ley de seguridad interior por más que algunos lo quieren hacer porque la gente es lo que pide y entonces como la política está absolutamente resignada a las encuestas de opinión es muy probable que se produzca por eso hay que alertar sobre este peligro enorme que estamos corriendo como integrante la democracia argentina en cualquier lugar del país por último te quería preguntar una entrevista que te hacían donde hablaban sobre cuál es digamos la respuesta de las personas que habitan rosario día a día que es igual se siguen levantando no un poco decías esto de se siguen levantando siguen saliendo a trabajar bueno queríamos pedirte también que nos compartas un poco eso cómo se está viviendo porque también a veces lo que termina llegando no muestra parte de esa realidad también de la sociedad rosarín rosario es el mejor lugar del mundo tiene una cultura obrera que hace que todos los días la gente se levanta enciende las luces de sus casas levanta la presión al almacén del barrio enciende los motores de los taxis de los remises y le mete para adelante hoy hay mucho miedo eso se ve cuando a partir de las 20 se construyen desiertos en las calles del centro y de los barrios pero por eso se le va a ganar a cualquier mafia y a cualquier gobierno la callo y absolutamente entregado a los deseos del imperio de las empresas por eso la ciudad es maravillosa y la valentía simple de la gente simple es la que tenemos que imitar bueno Carlos te agradecemos un montón por esta entrevista también bueno nuestra solidaridad porque sin lugar a dudas vivir con miedo es algo que no es dignidad y no es placentero para nadie y bueno y también entendemos que es necesario poder dar respuestas de los ámbitos más políticos pero también entre nosotros no desde las comunidades de los territorios que es algo que siempre venimos haciendo pero bueno que quizás en este momento también tenemos que redoblarlo así que bueno muchas gracias por esta entrevista y bueno quedamos siempre a disposición para poder seguir contando un poco de lo que está pasando en esa ciudad que por cierto como vos decís es una de las mejores ciudades sin lugar a dudas y